Pues esta noche vamos a hablar del cine, vamos a hablar concretamente de la Semana de Cine de Medina del Campo, pero antes hablamos de los premios Goya que se han entregado este fin de semana, y un año más allí se encontraba el director del Festival de Cine de Medina, Miranda Allende, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal en los Goya este año, en la edición? Bien, bueno, la ceremonia estuvo más o menos como siempre, yo creo que fue un poco más rápida que otros años, y bueno, pues aburrida para algunos, porque son muchos premios, para mí no, porque yo estoy pendiente de todo lo que se mueve, de todo lo que sale por allí, y bien, yo lo pasé bien y luego pues contacté con mucha gente que sabe a eso, a eso es a lo que voy, principalmente, porque esa noche me encuentro allí pues prácticamente con todo el cine español, y para mí pues es muy importante asistir. Lo que llama la atención es ver los índices de audiencia en televisión, y ha sido la gala lo más visto de la jornada del día, ¿verdad? Cada vez, bueno, parece que se puede ser más. Sí, va subiendo, y va subiendo, el tema del cine es un tema que está al alza, es evidente que todo lo audiovisual se concentra, en este caso, en la gala de los Goya, y hay mucha gente, además es que no ha faltado nadie, incluso aunque no tuvieran, porque muchas veces se echaba un poco en cara que las grandes figuras que tiene el cine español, como Penélope Cruz o Almodóvar y tal, no se presentaban y tal, allí estaban todos sentados, aunque no tuvieron premio, porque realmente, pues Almodóvar no ganó, ¿no? Bueno, ganó la actriz de su película, ganó el único premio que ganó, y Penélope Cruz estaba, lo mirá, y tampoco ganó, y también estaba allí. Yo creo que se concentra muchísimo lo que es toda la... Por fin, lo que es el cine español, que la verdad que ha dado, ha subido en taquilla, y yo creo que la gente, afortunadamente, está yendo más a ver cada vez más cine español. Yo, además, pronostico que es un fenómeno que va a ir al alza, y a poco que el tema del IVA que se está hablando, de que por fin se va a poder tener un IVA cultural más bajo, pues yo creo que va a ayudar muchísimo también. Bien, desde luego, es una pena que, teniendo en cuenta que lo importante que es el sector, teniendo en cuenta la cantidad de imágenes, la cantidad de publicidad, la cantidad de promoción que se tiene, incluso con lo que es el país, ¿no? De la cantidad de gente que le conoce fuera de España, es una pena que todavía tengan que salir noticias como la de que solo un 8 o un 10% puede vivir de su profesión, ¿no? Es duro, aunque yo confío en que esto va a cambiar, va a cambiar. Yo espero que cambie. Sí, había datos que hablaban que no sé qué tanto por ciento, pues no llegaba a ganar en todo un año 3.000 euros. Y luego había otros que no llegaban ni a los... Sí, no, yo lo creo, lo creo, porque es una profesión maldita, es una profesión que estás arriba, y de repente, pues no te vuelven a llamar, porque cada vez hay más gente, y abrirse paso en esa profesión es muy duro. Y eso lo digo teniendo en cuenta que hay un elenco técnico de personas preparadas en el cine español, que incluso nos quedan en el salto y se van a otros países, o se van a Estados Unidos, yo conozco algunos, pues son todos muy valorados, es decir, que técnicamente la gente está muy preparada. Y luego si hablamos de directores, y sobre todo de actores y actrices, los hay magníficos, es decir, que la representación es muy grande. Por lo tanto, lo que hace falta es invertir en ese sector. Si se invierte, si hay más dinero para poder hacer más películas, pues no cabe duda que habrá más posibilidades. La verdad que no ha sido un año malo, porque es un año que ha subido a la taquilla, lo ha visto más gente, y yo creo que es una tendencia, como te decía antes, que va a subir. Es decir, que hay que confiar en que el cine español va a ser un valor, y lo está siendo un valor alto. Cada vez hay más, y cada vez son mejores, por lo tanto, la competencia tiene que ser tremenda, dentro de los actrices, actores, y luego todos los técnicos, como estabas comentando. De repente estaba Emiliano, Emiliano viendo por la gala, y suelo el hombre de Medina. Sí, claro. Una vez más, ya estamos casi acostumbrados. Sí, nos estamos acostumbrados mal. Nos estamos acostumbrados mal. ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿cómo lo...? Sí, hombre, la verdad es que, a ver, teníamos, digamos que unos cuantos cortos ahí, con muy bien colocados, ¿no? En la línea de salida teníamos la invitación, que es el corto que se rodó aquí, que era nuestra apuesta. Sabíamos que era difícil, porque teníamos a Time Code, que era un corto que nos pasó por aquí, porque fue a Cannes, y por lo tanto no podía venir aquí, aunque ya conocíamos a Juanjo Jiménez, y al que nos hemos adelantado, ya le hemos programado un ciclo antes de que ganara Argolla. Pero es que ahora también está nominado al Oscar, y el próximo 24 de febrero, pues seguramente que tendrá sus opciones también. Pero luego también teníamos Cabezas habladoras de Juan Vicente Córdoba, que fue el corto documental que se estrenó en el Festival de Medina. Por lo tanto, digamos que teníamos unas cuantas bazas, y salió la de Juan Vicente Córdoba. Hombre, lo que yo no sabía es que Juan Vicente nos iba a nombrar, porque claro, estaba más seguro de que si hubiera sido la invitación, como fue el que se rodó en Medina, seguro que lo hubieran dicho, porque naturalmente se rodó aquí. Pero bueno, el de Juan Vicente Córdoba, pues que tiene una vinculación grande, también importante con el festival, porque no hay que olvidar que su pareja, María Reyes Arias, fue la que consiguió el Goya, con su corto una caja de botones, que ese sí que fue rodado, íntegramente el Medina. Es más, nosotros fuimos acompañando a Juan Vicente Córdoba y a su pareja María Reyes a la gala, es decir, que estábamos con ellos, o sea, cerca de ellos. Bueno, fue impresionante. Al oír hablar de Medina otra vez, y luego después, en el cóctel, pues realmente, claro, todo el mundo, cuando nos vio, nos dio la enhorabuena también. Fíjate, no, es curioso, porque hablamos de una persona que nombra Medina del Campo, el Festival de Medina, ante las miles de personas que había ahí delante, pero es que luego la repercusión que ha tenido, a través de televisión, los millones de espectadores, pues ya Medina del Campo, cortometraje, ya es una palabra que va unida. Sí, va unida, eso es lo que más vale de todo. Por eso, cuando yo digo que es importantísima la labor, cuando hay una labor cultural pegada a una ciudad, el nombre de la ciudad, o sea, eso vale muchísimo, y hay que saber aprovecharlo, valorarlo primero, y luego aprovecharlo para todo lo bueno que ello contrae, ¿no? Así que yo me puse muy contento, claro, porque el nombre de Medina una vez más, como tú muy bien dices, apareció otra vez, pero claro, nos estamos mal acostumbrando, porque yo ahora mismo estoy con la selección de los cortos que se van a estrenar ahora en la próxima edición, y claro, es un reto el de cada año que es complicado, es complicado, bueno, está bien tener ese reto, es mejor tener retos que no tenerles, pero bueno, corremos el riesgo de que algún año, si no estamos colocados, espero que tampoco pase nada. Yo me imagino que una vez que pasa esta ceremonia de Orgoya, pues para el director de la semana de Medina es más fácil, ¿no?, pues contactar con el director del siglo XXI, el mejor actor, el, en fin, el Roel de Honor, porque ya, como antes comentamos, ese binomio de Medina del Campo y el cine, y cortometrajes, pues... Pues la verdad es que ahora mismo podemos asegurar, vamos, que todo el cine español conoce el Festival de Medina, vamos, yo lo constato porque después en el cóctel, antes en la previa también, y luego en el cóctel, pues caminando por las salas, por donde está todo el mundo, pues tuve la ocasión de saludar, me saludó muchísima gente, me cientos de personas, es decir que, y entre ellos, pues prácticamente todos los nominados o todos los que habían ganado, estaban las apuestas que habíamos hecho, también con respecto a la película documental, con respecto a las películas europeas y iberoamericanas que han ganado el Goya también, eran apuestas del festival, de manera que todavía no hemos hecho pública la programación, pero vamos, estamos muy contentos porque la edición va a estar muy enriquecida porque las grandes películas van a estar, ahora falta los Oscars también, que también tenemos la mente puesta en alguna de las películas también, que están nominadas al Oscar. Y en cuanto a los premios, pues estamos a la espera de la confirmación de las apuestas que hemos hecho este año. Es muy duro porque con independencia de que nosotros seamos conocidos y que yo tenga un acceso mucho más fácil y más directo y que ya los tengan reconocidos, pero el problema es encontrar las fechas en las agendas de esta gente porque, claro, poder llenar estos huecos con personas lo podemos hacer fácilmente, pero con los que queremos no es tan fácil porque, claro, son los que están más solicitados, son los que tienen más trabajo, son los que viajan más, son los que están rodando, y esto, claro, esto lo convierte, como te decía antes, en un reto cada año que hay que superar, son pruebas a superar. Además, yo me imagino, Emilio, que para, por ejemplo, el Roel de Honor, pues cada año lo tiene más complicado porque van quedando menos, unos porque han fallecido, otros porque ya lo tienen, el Roel, entonces el abanico cada vez se va aterrando, ¿no? Exacto, esa es una buena reflexión porque es exactamente lo que nos pasa, lo que son unas poquitas personas las que tienen acceso dentro de nuestra lista y hay algunas a las que ya les hemos invitado más de una vez, es decir, que a veces el proceso del Roel de Honor es un proceso que dura años, es decir, que José Luis Cuerda que vino el año pasado, hacía tres años que habíamos contactado con él llamando y cuando veíamos que no podía, pues había que dejarlo al año siguiente y así, y es lo que hay que hacer. De hecho, los grandes festivales lo hacen así también, es curioso ver como por ejemplo San Sebastián que entrega el premio de la hostia pues resulta que hay años que entrega dos, porque claro, cursan las invitaciones a dos o tres personas el año que coinciden que les contestan afirmativamente dos, pues entregan dos, premios de dos no pasa nada, pero claro, llama la atención, yo al principio no me daba cuenta, pero es esa la razón, que algunos años ante el temor de acercarse a las fechas y no tener fecha libre las personas a las que hemos llamado pues nos quedemos con el riesgo de no tener ninguno, no ha pasado nunca afortunadamente, y esperemos que no pase porque además este año lo tenemos prácticamente confirmado, lo que pasa es como no lo tenemos confirmado al 100%, pues no lo puedo decir todavía. Hay que esperar a que ya se confirme a que se confirme todos los datos porque nada, se va a presentar en poco más de 15, en tres semanas. En tres semanas, el día uno, el día uno estamos en Madrid y ese día tiene que estar todo. Ahora seguimos hablando, pero volviendo al tema de los Goya, Emiliano, para los que nunca hemos ido a esa ceremonia de los Goya y vamos a la de Medina, ¿qué diferencia? ¿Es lo mismo una entrada con un fotocall? Sí, es una entrada con un fotocall, lo que pasa es que es muchísimo mayor, claro, con una foto roja, con muchos más medios de comunicación y bueno, pues nada, el fotocall a la gente lo citan desde las 6 de la tarde, la ceremonia empieza a las 10, pero el fotocall empieza a las 6 de la tarde. hay gente que llega cuatro horas antes. A las 6 le cita el fotocall, o sea, el protocolo del fotocall empieza a las 6 de la tarde, por categorías, siempre los cortometrajes son los primeros que van, es decir, a las 6 de la tarde yo que iba acompañando precisamente a Juan Vicente Córdoba, que fue lo que luego ganó, curiosamente, pues el fotocall nos citaron a las 6 de la tarde. O sea que, y luego pues ya pasamos a una sala en la que tanto los acompañantes como los nominados van entrando un poco más a medida que van pasando por el fotocall. Y entonces allí tuve ocasión de estar pues debatiendo con un montón de gente, claro, ahí fue donde estuve con todos. No estuve con todos, todos, porque me salía antes de tiempo por estar un poco también con las otras personas con las que había ido, por no estar todo el tiempo allí y por colocarme un poco también ya pronto, porque luego después hay otro pase que es la entrada directamente a la sala donde se celebra la ceremonia que hay bastantes medidas de seguridad y tienes que ir con mucho tiempo, sí. O sea que si a las 10 empieza la ceremonia, ¿a qué hora se empieza a entrar la ceremonia? La gente empieza a entrar a las 1 hora antes, a lo que es a la sala 1 hora antes, sí, pero vamos, puedes entrar, si vas a las 10 menos cuarto entras también, por supuesto, de hecho, yo entré pronto, yo estaba a las 9 y media sentado ya en mi localidad y el recinto estaba casi vacío, o sea que la gente ha aprovechado para hablar con gente hasta el último momento, yo como lo había hecho antes ya en esa sala VIP que nos habían dejado, pues bueno, ya me fui a mi sitio pronto, pero luego después sí, luego ya una vez que termina, pues luego ya hay un cócter general en unas cuantas salas y ahí pues consiste en ver a la gente, ¿no? saludarles, tomar un vaso de vino y bueno, y hacer los contactos que, porque claro, no hay día mejor que ese para mí, porque los tengo a todos allí, están todos a mano, están ahí, están todos a mano, hombre, a veces es difícil, porque, por ejemplo, a Pedro Almodóvar, pues es difícil, porque a lo mejor están en una sala, están 10 minutos y se va, es evidente que Pedro Almodóvar pues no se va a tirar allí tres horas de cóctel, porque eso sería interminable para él y bueno, pero quitando Pedro Almodóvar y Pedro Almodóvar, o no sé, alguno más, los demás todos están allí y luego si hay fiestas o celebraciones particulares de algunos que han ganado los Goya, pues también teníamos acceso, porque da la casualidad de que han ganado los que han pasado, o sea, Raúl Arevalo ha sido aquí mejor actor, actor del siglo XXI, le hemos tenido su nombre de la familia, podríamos decir, aunque ahora ha sido completamente una revelación con su película Tarde para la Ira, porque es una película que en principio nadie pensaba que podía tenerse recorrido, pero que en realidad va a suponer el lanzamiento de un nuevo director que yo creo que va a tener muchísimo recorrido. Pues me estás contando similar a Medina, el fotocall, todo el mundo ahí conversando, luego después pasamos a la sala, tenemos la ceremonia y luego el cóctel, pues es parecido y además la gente que lleve muchos años yendo a nuestro festival, pues habrá visto que en la gala de los Goya del otro día había muchísima gente que ha pasado por aquí, es que cada año si hacemos un poco el resumen veremos que una gran parte de las personas que están ganando ahora los premios importantes han pasado por aquí, eso es muy bonito también, darnos cuenta que el mundo del corto ha alimentado mucho al cine español y luego que las películas que hemos traído también del cine español pues también están ahí e incluso ya digo las películas que han ganado los distribuidores el premio como mejor película europea, mejor película iberoamericana que también tienen su Goya, pues también son gente, en algunos casos las distribuidoras que son distribuidoras con las que nosotros trabajamos habitualmente, de manera que un poco ese tejido pues es un tejido que lleva años, sobre todo si en esos años hemos hecho las cosas bien, porque claro, hay gente que va desapareciendo a lo largo uno de estos años también, hay personas que había dentro del mundo del cine que ahora ya pues desafortunadamente no les ha ido bien y no están, es decir, es una criba continua, el mundo del cine es una criba continua que se traga a gente y da a luz a otros continuamente, es una gran maquinaria que es un poco la vida misma, ¿no? Hablando de Medina, Emiliano, el día 1 de marzo se presenta el festival, los jurados, jurados jóvenes, jurados de la mancomunidad, ¿todo eso ya está todo en marcha? Sí, sí, ya está todo en marcha, ya hay un montón de jóvenes que se han apuntado como siempre para, creo que son 150 personas, el jurado de la mancomunidad también, el jurado senior, es decir, ya dije, no sé si lo he dicho, creo que sí, que probablemente este sea el festival que cuenta con más jurados, jurados populares, podemos decir, en todas las categorías, jóvenes, mayores, de todo tipo universitarios, eso es muy bueno también porque cada uno al final, a veces coinciden, pero a veces no, son visiones diferentes y eso da muy buena información también a los directores, especialmente a la GEDA, a los cineastas, les interesa mucho saber esas puntuaciones, cómo han quedado colocados para ver realmente cómo ha llegado su obra, ¿no? Que eso es muy bueno, tener esa especie de feedback, de respuesta a sus obras, eso es una valoración objetiva muy buena. ¿Tenemos también como cada año las conversaciones del balneario? Sí, ¿tienes las tenemos? Sí, nosotros, hombre, no puedo decir todavía lo que... No, pero lo que es el esquema sí, ¿verdad? Sí, el esquema sí, porque además es uno de los momentos del festival que yo creo que tiene bastante nivel y todo el mundo las conoce ya, es decir, lo que han pasado por aquí, los temas que hemos tratado son siempre temas de interés y tanto a la gente de Medina que ya le invito desde aquí a que suba, porque es un acto que es completamente gratuito, y también a toda la gente del festival, jurados, gente de las universidades de Valladolid y Salamanca, sobre todo los alumnos a los que les interesa precisamente lo que se va a tratar, pues siempre traemos a personas que son personas relevantes dentro del mundo del cine con los que es posible debatir y poner sobre la mesa los problemas, los temas, los avances también, porque no nos engañemos, el cine está cambiando mucho, la tecnología está aportando cada vez funciones diferentes que el cine incorpora siempre, siempre el cine que es el arte del siglo XX que igual que incorporó a las demás artes está incorporando también a la tecnología, de tal manera que el cine del siglo XXI ya podemos afirmar que no va a ser el mismo cine del siglo XX, aunque no por eso hay que olvidar los orígenes, es decir, igual que la matemática no podemos olvidar cómo se multiplica y cómo se divide, aunque ahora mismo una calculadora nos lo dé, pero es evidente que el cine del siglo XXI no va a ser igual que cuando nació, porque bueno, nació hace más de un siglo ya, nació mudo. A mí me llama la atención cuando voy a sueldo del balneario y veo a esa gente joven que son todos universitarios, son todos alumnos, con muchos alumnos, que cada vez tienen mucha curiosidad por las preguntas. Claro, porque es que hay gente, claro, el mundo del audiovisual está enriqueciéndose continuamente y es más, hay gente que ha asistido estos años atrás a estas conversaciones que ahora está haciendo cine ya, es decir, que ha dado el salto y están haciendo cine y hay personas del entorno, incluso, hay personas de aquí, hay Coloco, una persona incluso que es de Medina del Campo que ha salido fuera y está trabajando en Barcelona que está haciendo cortometrajes también, es decir, que el mundo y que muchas veces nos sorprendemos, que hay gente que también es de aquí pero que lógicamente no se ha quedado aquí y está ganándose la vida pues allá donde el mercado de trabajo se lo permite, ¿no? ¿Veremos proyecciones de los videoclips como todos los años? Claro, sí, sí, somos uno de los pocos festivales pioneros en el mundo del videoclip que es precisamente un género avanzado en esto del cine porque los que han hecho videoclips han sido los primeros que han incorporado la tecnología nueva, eso de poder ver muchas más imágenes en menor tiempo, es decir, el lenguaje del videoclip es un lenguaje diferente y hay muchos cineastas que lo han incorporado a sus películas, claro, para nosotros es importante porque llevamos una carrera de descubrimientos en los videoclips de chicos que ahora mismo están trabajando en publicidad en el extranjero, yo conozco a uno que le hicimos un homenaje que está ahora mismo trabajando en el Reino Unido que está haciendo videoclips para los grupos más importantes. Estamos hablando de 30 ediciones de la semana de cine de Medina pero no son 30 el festival de cortometrajes, ¿no? No, el festival de cortometrajes son 25, 25 años. Empezamos, bueno, porque los dos años que empezamos primero, no lo recuerdo bien, pasa que fue el cuarto o el quinto, pero no fueron a concurso todavía los cortos. O sea, 25 años. Pero vamos, 25 años. 25 años. Sí. Y en estos 25 años, Emiliano, te has visto una evolución no en lo que es las técnicas, pero si una, por ejemplo, en lo que es la temática de los cortometrajes, de repente, por ejemplo, todos medievales, al no sé qué, de ficción. Otra vez, hombre, hay dos cosas. Las temáticas a veces son universales, no creas que cambian tanto, porque en el fondo, ¿cuáles son los temas? Los grandes arquetipos de guiones, los guiones cinematográficos, hay muchos libros y muchas clases que explican muy bien que los guiones se ciñen mucho a unas estructuras primigenias, o sea, arquetípicas, que son las que verdaderamente funcionan. No es tanto la temática, pero sí el lugar donde se establece esa temática, donde, y sí, claro, hay nuevos temas, porque, como digo, el mundo ha evolucionado y ahora mismo, pues no se puede entender que las cuestiones de actualidad, desde el punto de vista histórico, o sobre todo desde el punto de vista de las tecnologías, pues no hayan dado lugar a un lenguaje de una forma de expresarse nuevo y a unas situaciones nuevas, porque, por ejemplo, cuando empezamos el festival, no existían los móviles, por decirlo de alguna manera, es decir, no existía el formato digital, las películas eran en 35 milímetros, nosotros empezamos a incorporar el primer formato, que no era 35, que eran los formatos en vídeo, el VHS, no se veía bien, pero teníamos ya certamen en el VHS también, es más, recopilando este año, que son 30 años, 30 ediciones, pues yo he estado dando una vuelta a todos los catálogos y he estado viendo a algunas personas que presentaron un subcorto en VHS, que están ahora haciendo cine, de verdad, aunque algunos, algunos no lo han dicho, porque como no ganaron, pues no han dicho nada, pero se presentaron también con sus cortos en VHS, claro. Pues Emilio, nos vamos a dejarlo aquí, porque espero contar contigo en nada, en muy poco tiempo, porque ya vamos a conocer todos los detalles, estáis ultimando, falta cerrar, y ya pues... Sí, ahora mismo, a ver, la programación está cerrada al 98%, está todo, ya atado, y luego los premios, pues están también todas las invitaciones cruzadas, y vamos, tenemos todavía un margen de tiempo, por supuesto, pero vamos, ese margen es pequeño y tiene que estar en un par de semanas, pues prácticamente todas. Pues en dos semanas hablamos, y ya comentamos todos los detalles de lo que va a ser la 30 edición, que no sé por qué, pero a mí se me antoja que va a ser extraordinaria, por eso de que 30, hay cifras, 25, 30, parece que... Pues hombre, lo que puedo adelantar es que las películas son magníficas, eso, pero vamos, todos los años lo digo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de decir que es verdad, las películas son muy buenas, los documentales de la imagen de la historia son los mejores que hay este año a nivel mundial también, entonces claro, y luego, claro, también puedo adelantar que la sección oficial de los cortometrajes pues va a ser muy buena también y sobre todo, lo más importante es que la mayoría van a ser cortos de estreno, que es de lo que se trata, porque claro, hay cortos que ahora han estado en los Goya, pero que han pasado por aquí primero y han ganado aquí y están ahora nominados al Goya, lo importante es adelantarse y que la gente quiera venir a estrenar su corto aquí y que luego lo merezca, claro, que el corto sea bueno. Pues hermano, hemos empezado hablando de los Goya y cerramos hablando de los Goya, ¿qué ha pasado por ahí por eso me llamó la atención? Y si hubieran sido en Los Ángeles, en los Oscars quizá, que tampoco, pero bueno, y luego también me extrañaba porque bueno, yo ocupé, yo soy un ser sospechoso entonces, yo ocupé una de las habitaciones del hotel y en cada habitación había una caja fuerte, pequeñita, como hay en muchos hoteles, por supuesto, entonces claro, parece extraño cuando menos que de repente haya llegado alguien y las haya cogido todas, no lo sé, bueno, imagino que estarán investigándolo, es posible, pero hombre, es un hecho desde luego un poco rocambolesco y desde luego muy cinematográfico, porque no sería la primera, hay un género entero cinematográfico que es el robo de joyas, incluso hay algunos tipos de atracos que se llaman de alguna manera determinada porque algunas películas lo pusieron de moda, o sea que... Pues no descartemos que algún día veamos una película, un cortometraje sobre el robo de los Goya, de las... Bueno, pues no es mala idea, desde luego, porque ya digo que es un género que es muy cinematográfico. Gracias Emiliano, hasta pronto, buenas noches. Gracias.